Inroad la tempestad, una exquisita cajita de laca color violeta oscuro, que sirve para guardar objetos. Está decorada con brillantes incrustaciones de caracolas y oro. En un pasado lejano, cuando las iras en Rai aún no estaban rodeadas por nubes eléctricas, los recuerdos fluían como en la respiración. El elegante recipiente que contenía la tormenta y los temblores no les fueron entregados a la persona prometida. ¿Volvés a buscarme porque se rompió la cuerda? Eres un dolor de cabeza. Más allá de tu técnica de espada, no eres más que un adicto al juego. No me subestimes. También aprendí a dominar el arco gracias a un famoso maestro Tengu. Es solo que soy tan bueno con la espada que nadie menciona mi habilidad con el arco. Ahora que lo pienso, es una pena. ¿Por qué no dejas que te enseñe a usar el arco? Hubo un tiempo que reparaba el inroo roto de ese tonto mientras de sus labios salían palabras muy duras. Hubo un tiempo en que no podía evitar sonreír aunque dijera cosas rudas para divertir a otros. Si ya eres un hatamoto con una gran responsabilidad, ¿por qué tienes que seguir buscando problemas? Si ya estás casado con una hermosa mujer, ¿por qué estás todo el día fuera de casa apostando? Si ya... decidió no terminar en la pregunta y nunca volver a formularla. Si la señorita Saegu hubiera estado ahí, ¿se le habría ocurrido alguna ingeniosa manera de preguntarlo? No importa, he decidido tomarme unas vacaciones, al menos por hoy. Deja de lado las cosas del santuario y escapemos al mar, como hacíamos como cuando eras pequeña. Entonces, la llevó al puerto y ambos contemplaron fascinados el ir y venir de los barcos. Le escuchó hablar de Terullo y de cómo heredó la belleza y la técnica de su maestro, de la pesadilla que lo aterrorizó y en la que se cortaba su propia cabeza. Pero ambos sabían perfectamente que eso solo servía para ocultar la tristeza del mundo de los adultos. Pasó mucho tiempo contemplando los arrecifes llenos de musgos y el puerto en el que ambos tuvieron su primera cita. Y para que ese jugador de apuestas ganara una vez más y para rezar por su tranquilidad, volvió a situarse en la cima de la aventura mientras alzaba el inroad que había hecho personalmente. Con la esperanza de recuperar sus recuerdos, recogió el poder de los truenos y los relámpagos.